Soy compito Adrián Méndez y los de la perna viejo, aquí sigo y aquí seguiré, vámonos carnal Voy a hablarles un poquito de donde vengo y pa donde voy Con sangre sacaste canaí, también de la perna tapatillo es el viejo De morro me la rifé, con mis padres me torpe cuando vieron la imagen que soñé Empecé a trabajar con mi guitarra a progresar y es cuando la gente comienza a hablar Empieza en la crítica, los perros huyen y ladran porque las puertas comienzo a tocar Ni modo, yo voy a encienar, aquí sigo y yo, aquí seguiré En esta vida se batalla, uno muere en la raya para decidir y yo lo logré En propia granca canta el gallo, salí y espuyo asustado, yo lo fino se lo ha de quitar Lo que tengo lo he ganado, tanto que he sacrificado, fue difícil pero sigo aquí Aprendí y batallé, sobre todo me levanté, abrí las alas y es cuando volé Siempre van a criticar, los ardidos van a ladrar y hasta la cima yo voy a llegar Ni modo, yo voy al cien, soy amigo del amigo eso verdad es Se lo respeto pa' que se acuerden que aquí sigo y yo, aquí seguiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!